También le queremos agradecer la confianza a la sobrina de Juan Gabriel, a Silvia Aguilera, que nos habló de la relación con Juanga, al que ella llamaba su tío cibernético. Silvia nos dijo que para ella Juan Gabriel fue casi un papá y que su mayor graduación, la de Juan Gabriel, eran sus fans. Aquí está la entrevista donde ella también estaba bien sentimental. Oh, eso para mí era mi ciber tío. A todo mundo le digo eso. Porque de correos electrónicos tengo una cantidad, a ver si no me los hackean. Pues yo lo recuerdo positivo, siempre alegre, siempre contento. Me duele mucho mi alma, siento un vacío horrible que digo yo, ¿y ahora quién me va a escribir? O sea, era Lu, la única persona que me escribía. Y ahora digo, oh, para abrir mi correo y no encontrar uno. Mi recuerdo es, imagínate, estuvo en mi boda. Oh, él, cuando yo le dije me voy a casar, primero me dijo, no te cases, tenía yo 21 años. No me pudo convencer, pero no me convenció y al mismo tiempo, a ver, tu vestido. Vamos, ya lo tengo yo apartado. Fuimos, me llegó conmigo a la boutique donde tenía mi vestido y me dijo, mi hija, este vestido no me gusta, yo te voy a comprar uno. Oh, imagínate, desde entonces, 21 años que ni ayer. Eh, le decía yo, este, tal salón, está correcto, la música, él me la puso. Oh, bocadillos, él me los puso. O sea, era mi padre, en pocas palabras. Si pudieras decirle algo a tantas personas que están aquí, tú que lo viviste de cerca de él, ¿qué sería? Que los adoro, a todos, a cada, hasta al último. Con decirte que él no usaba marcas de diseñadores. Uh, les llame, va a ganar. Este, eh, prefería buscar a la persona que sabía coser a mano. Uh, o sea, buscaba comida de gente en la calle, de gente humilde. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.